Música Buenos días amigos del programa en la mira Lima Norte y de esta manera estamos iniciando la programación de hoy sábado 4 de abril del año 2015 vamos a presentar lo que ha pasado en esta semana santa un torbellino político a nivel nacional se trajo abajo la presidencia del Consejo de Ministros hubo cambios en el ministerio un nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano cuestionado ya que esta mañana en los medios de comunicación han señalado que va a tener también mucho que decir sobre la salida de la señora Ana Jara la premier Ana Jara, quien fue la que, bueno eso es lo que nos indican vamos nosotros a ampliar esta información porque también hay irregularidades que la señora Jara va a tener que responder en su gestión y con la información de lo que está ocurriendo en Lima Norte hace una semana estuvimos en Ancón otro alcalde de Lima Norte no escucha a sus vecinos el señor Felipe Aracaki Chapiama dejó plantado a sus vecinos de la ciudad Pime donde están demandando que les escuchen ya que ellos están señalando que tienen en su posesión más de 4 años para que se crea una zona industrial en Ancón fue invitado y lamentablemente él ni sus regidores ni los funcionarios llegaron a esta asamblea vecinal también hay imágenes con respecto a lo acontecido la Fiscalía Anticorrupción Lima Norte cumplió 4 años y las declaraciones del presidente, el encargado de la Fiscalía Anticorrupción Lima Norte da mucho que decir ya que ha señalado que existen datos estadísticos donde los funcionarios públicos de Lima Norte vienen cometiendo de manera permanente irregularidades en su función pública hay fuertes penalidades para ello nosotros vamos a ampliar esta información y también un caso social que corresponde a un pastor evangélico eso es lo que nos indica la nota y esta semana la Fiscalía dictaminó prisión preventiva por 9 meses la familia el día de hoy ha venido aquí a demandar cómo viene siendo acosado por la otra parte cómo actuó la Policía Nacional del Sector sobre este caso y qué es lo que va a pedir de hoy en adelante porque al parecer la otra parte, la parte agresora viene en todo caso realizando todas sus artimañas para que el presunto violador tal como lo ha dictaminado la Fiscalía salga en estos meses eso es lo que no queremos vamos nosotros a escuchar los testimonios de la madre de la abuela de estos dos menores que fueron víctimas de tocamientos indebidos y también tenemos ya las imágenes el presidente de UPP así es el presidente del partido político Unión por el Perú visitó Lima Norte aperturó una nueva sede en Los Olivos así es José Vega Antonio con la secretaria departamental de Lima la señorita Peggy Loaiza esto es lo que está ocurriendo en Lima Norte ya los partidos políticos vienen haciendo presencia en Lima Norte aperturando locales y distritales y lo más importante es escuchar los mensajes que señalan las propuestas también que señalan estos partidos públicos tenemos ya las imágenes, veamos quiero saludar la presencia de nuestro presidente también José Vega Antonio y un placer de los ciudadanos que ya está recorriendo muchas partes del Perú a través de los medios informativos de las redes sociales hemos visto la presencia de nuestro presidente en esta campaña última electoral hemos sacado cerca de 250 cualidades a nivel de todo el país alrededor estamos también viéndolo viéndolo presente en la coyuntura nacional hace poco acaba de ocurrir varios diálogos del gobierno con los dirigentes principales de los partidos y han estado los presidentes José Vega Antonio dando las directrices también dentro de la fórmula de Unión por el Perú dentro del plan de gobierno también de Unión por el Perú entonces para nosotros como dirigente de Los Olivos y también como directivo de Lima Metropolitana nos honra nos honra la presencia del presidente del partido que como vuelvo a repetir viene trabajando denodadamente ya de hace mucho tiempo en distintas partes del país también quiero saludar la presencia de nuestra secretaria general de Lima Metropolitana Pegui Loaiza y también una mujer que en este corto tiempo de ocho meses que hemos teniendo asumiendo el cargo de directivos y trabajando también arduamente es una chica una joven verdaderamente me ha dejado sorprendido yo la conozco a P.I. hace mucho tiempo hace diez años en el partido yo quiero saludar también la presencia de Carlos Chapeñiquín joven también como nosotros un futuro prometedor de estos subistritos por la palabra por favor que también es cierto es una figura joven también que nos ha habido lidiar también en la última campaña electoral yo creo que yo creo que con vuelve a formar Carlitos de verdad yo te auguro muchos éxitos de verdad es un muchacho insistente persistente en esta tarea política y también a su hermano que también lo acompaña Píctor también está la presencia de Violeta que es directiva de Liva Metropolitana también agarrida agarrida directiva de Liva Metropolitana también está el señor Píctor que es miembro del CIC nacional que viene de Apurima apoyamos también está la presencia de nuestro amigo de Pachacamá imagínense viene de lejos viene de polo a polo y le decimos lo primero pues va a decir lo primero que ha llegado entonces yo creo que hay que reconocer ese empeño ese compromiso que tiene para con el partido esa es la gente que necesitamos en el partido tenemos que construir el partido tenemos que escoger a las personas valiosas dentro del partido y trabajar con ellas yo le voy a ceder el micrófono a nuestra secretaria de Liva Metropolitana la señorita Péilo Aysa le den fuerte las palmas buenas noches presidente gracias realmente presidente es difícil hacer política yo la verdad me respeto la verdad mis respetos por tantos años de trayectoria y tener 20 años en unión por Dios es difícil caminar por esas calles y ganar adeptos en medio de esta crisis de partidos aquí aquí presidente aquí estamos sentados porque seremos pocos pero somos somos aquellos que vamos a luchar en estas elecciones que vienen presidente porque no nos vamos a quedar no nos vamos a quedar sentados a ver cómo los demás avanza nosotros estamos aquí sí presidente vuelvo a decirlo mis respetos qué difícil qué difícil tarea yo como secretaria general de Lima Ricardo Orados te felicito porque convocar a esta gente con compromiso social con mística es muy difícil a estas horas de la noche un sábado todo por un proyecto político y no por el proyecto político porque es el bienestar del país porque qué es la política la política es la búsqueda del poder por el bienestar de la comunidad y nosotros ustedes son la comunidad entonces la tarea política es una tarea justa que viva unión con el Perú muy buenas noches en primer lugar quiero empezar agradeciendo al amigo Mauro Ambrusio que con tanta generación y compromiso nos ha cedido este espacio es una muestra de compromiso y de identidad para con nuestro negocio político por eso nuestro gratitud y cariño por habernos cedido este espacio donde podemos dialogar conversar antes que de repente hacer un discurso este es un documento de poder reflexionar lo que nuestra patria y nuestro país requiere para los cambios para valorar y destacar progreso y desarrollo por eso que valor y destacar de manera especial la presencia que hagan ustedes y felicito a Ricardo felicito a Pei porque ellos han impulsado esta reunión habernos convocado habernos persuadido para estar esta noche con nosotros desde ya vuestra presencia particularmente a mi me motiva doblemente a seguir trabajando a seguir luchando a seguir soñando de poder construir de verdad no solo una organización política que ya es suficiente pensar consolidarlo como institución sino cambiar los destinos del país hemos tenido muchos presidentes y de los últimos años de los últimos decenios tenemos un presidente preso ¿por qué? por corrupto ¿qué podemos decirlo? tenemos otro presidente expresidente procesado que es el señor Alejandro Toledo que no tiene cómo explicar los 20 millones de dólares que le ha encontrado en sus cuentas ¿cómo explicar? ¿cómo lo hizo? oiga un gobernante debe servir no servirse menos corromperse porque eso daña justamente afecta la confianza depositada de los ciudadanos a este ciudadano que debió haber gobernado de verdad para sacarnos de un mejor destino elevar la calidad de la educación desde hace muchos años desde Fujimori Toledo García y el propio presidente de hoy han dicho poco algunos nada por elevar la calidad de la educación y la educación necesita una reforma una reforma de verdad que permita justamente superar lo que hoy significa la crisis que representa la educación del país de la salud la salud hace poco ustedes han visto un accidente en Warby que triste que lamentable claramente no tenemos hospitales que puedan atender imagínate una emergencia y menos diario cuando mire se van van a diferentes hospitales o van al seguro mismo siendo aportantes los posteriores se usan para un mes tres meses oiga muchas veces pasa tres meses y ese hermano ese ciudadano ese compatriota ya no llegó los tres meses porque el camino el espera la atención ya falleció cuando va a cambiar eso eso va a depender de nosotros por eso es importante que los ciudadanos participemos activamente no solo para elegir también para ser elegidos pero para mí para fiscalizar para no permitir que estos señores que nadie nos fiscalice a veces nos elegimos y no nos fiscalizamos nos dejamos hacer lo que le den la gana y muchos presidios han repetido lo que pasó con Montesinos y con Fiboli por ejemplo antes nosotros tenemos un mártir asesinado que fue Isabel Olasco que fue asesinado por enfrentarse a la corrupción del gobierno regional de Andes este señor Álvarez lo sacaron del camino asesinándolo porque él se enfrentó por años a este gobierno regional que tenía realmente corrupción y por lo demás había armado una magia similar a Montesinos o sea quiso repetir lo malo replicarlo en una región la lucha de un hombre que ofrendó su vida en esta lucha ha permitido que su hija con 20 años de dar Fiorera Arraste puso de pie al pueblo de Ancash y permitió que estos asesinos y todas estas personas que han sido implicados como cómplices en el asesinato de este compañero o bien procesados y otros presos porque lamentablemente el dinero mal habido y el dinero que aprovechan de las arcas del estado no solo para enriquecerse sino para tener un poder y hacer un tirano o dictadores como los a partir de ahí usan las herramientas contrarias al pueblo o a los ciudadanos que luchan porque de verdad quieren cambiar mejorar hacer control político de estas malas autoridades que han robado y del mismo modo malos fiscales malos policías malos jueces que se corrompen que por un puñado de dinero venden su alma eso tiene que cambiar pero para que cambie tenemos que participar nosotros por eso me felicito me reconforta saber que esta noche ustedes se han dado cita a esta reunión para poder escucharnos para poder tomar conciencia de que necesita nuestra patria que necesitamos nosotros para elevar nuestra calidad de vida como les digo la educación la salud escuchar contra la corrupción la posibilidad de tener un trabajo digno porque el trabajo es la base del progreso de toda familia eso aspiramos eso soñamos por eso queridas amigos amigas yo quiero reiterarles nuestro inmenso cariño y gratitud por su presencia por su participación y como partido nos sentimos reconfortados miren las grandes revoluciones en el mundo no se hicieron con la conformación de millones de peruanos se hicieron o ciudadanos mejor dicho sino se hicieron por hombres por líderes que se decidieron a crear conciencia en el pueblo y asumieron y abanderaron y encabezaron esas grandes luchas que finalmente terminaron con lograr hacerse el poder lograr ser gobierno y lograron quizás también cambiar el destino de sus pueblos nos toca a nosotros ese roble ese papel desde ya esperamos a partir de hoy trabajar unidos comprometidos de esta causa José Vega Antonio el presidente del partido UPP estuvo en Lima Norte en el distrito de los Olívos nos indican aperturando la sede distrital así es ya empiezan los partidos políticos a posesionarse en los diferentes distritos de Lima Norte ocho distritos de Lima Norte hemos podido observar en el transcurso de estos días la llegada de Keiko Fujimori la llegada de Alan García Pérez la llegada del doctor Antero Flores Arao la llegada del presidente ahora del partido político Unión por el Perú aperturando una base y también la manera de cómo el país vive es cierto existe tantos actos ilícitos y la verdad al parecer el estado aún anda sobre muy lento con respecto a la lucha contra la corrupción nosotros en breve vamos a presentar también el mensaje del fiscal anticorrupción de Lima Norte así es donde detalla el alto índice de empleados públicos que vienen cayendo en estos actos grave lo que señala ya que se realizó el cuarto aniversario de la fiscalía anticorrupción Lima Norte 10 de la mañana con 28 minutos en breve regresamos con lo que aconteció en el distrito de Ancón el último fin de semana una pausa y continuamos de Ancón de Ancón y continuamos a la lucha de Ancón de Ancón Gracias por ver el video.